De allá para acá y de aquí para allá. Entonces, hermosos, miren, aquí está la B, ¿qué quiere decir? ¿De qué hablamos? Ah, pero para allá tú ven. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos de la B, güey? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡De qué es blanco! ¿De qué es blanco? Perfecto. Y entonces, ¿y de quién le está hablando? Y el rey blanco, que se ponga a dónde, por favor. Y después, la dama blanca con un poco a cuatro. Perfecto. Y después, el rey negro. Muy bien. Ahora ya viene la parte donde vamos a enseñar que dice jaque, jaque, mate, ¿verdad? En el número uno, la dama aparece y dice, ¿dónde se coloca? A cuatro. A cuatro. Y está una crucecita. ¿Se dan cuenta que hay una crucecita? Esa crucecita quiere decir jaque. ¿Qué quiere decir? Jaque. Muy bien. Y el rey se mueve a C uno. Eso quiere decir, rey negro le subrayé, le puse una valla, pero no se le pone la valla. Y después ya sigue el movimiento número dos. Y dice la dama, ¿dónde la dama se coloca? En C dos. En C dos. Diga, ¿dónde? C dos. Y tiene dos crucecitas. ¿Qué quiere decir la dama? Exacto. Jaque, mate. Entonces, luego dice, D por RC uno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a decir? Re, D por RC uno. Quiere decir, el signo de por, quiere decir que va a sacar al rey. ¿Y qué decimos nosotros? No. Y lo devolvemos. D, C dos y RC uno. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que ahí donde dice la letra de la canción, dice, dice que el rey, la dama, le dice jaque, a él le dicen jaque o jaque mate. ¿Cómo le dicen? Jaque o jaque mate. Y nunca lo pueden sacar. ¿Qué más? Que sí le va. Exacto. Entonces, por eso dice no. Y después dice sí. Todo eso es para que ustedes se acuerden que hay que hacer en el tablero. Ustedes ya pueden enseñarlo. Se dan cuenta que sí saben eso. Ahora sí vamos al número tres. Ahí está, ya se acabó. Bueno.